Voy a... y Marcelo, fuerte, ¿no? Fuerte, muy fuerte esto, ¿no? A ver, a ver, Toñetti. Lo de Veronelli. Esto dan a Franco y Veronelli, es un fracaso rotundo. Esto denota el grado de confrontación que hay, ¿no es cierto? Denota el grado de confrontación que hay. ¿Fracasó esto? Como los precios cuidados, ¿no? Esto fracasó, este matrimonio fracasó como los precios cuidados, que es la única política... ¿Qué tiene que ver? A ver, a ver. ¿Qué tiene que ver los precios cuidados con Atilio Veronelli? Y que la dos cosas fracasaron. Está obsesionado. Le queremos mostrar algo a propósito. Por favor, mire el monitor. A ver. Y a partir de hoy entran en vigencia los precios cuidados. La única política del gobierno para tratar de contener la inflación, la única política que ha fracasado. Lo que refleja es nuevamente cierta improvisación en armar un convenio de precios. Es muy difícil que un acuerdo de precios sirva o se mantenga en el tiempo. Que los precios cuidados, y el gobierno ha puesto mucha carne al asador en eso, pero evidentemente no están funcionando. Y hoy entran en vigencia los nuevos precios del llamado precios cuidados, la única política antiinflacionaria del gobierno que ha fracasado. Los precios cuidados, bueno, puede ser una grajea en el medio de un océano. ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Durísimo! A ver, hoy se lanzó la cuarta etapa, y ya se lanzó, y a la mañana ya fracasó. ¿Cómo puede fracasar tan rápido? Es un fracaso rotundo, tremebundo. Los precios cuidados, los precios cuidados. Hacé de cuenta, a ver, que es el relato kirchnerista con el que se combate la inflación. Pero los precios cuidados, a ver, esto no lo dijo Vargas Llosa, esto no lo dijo Galeano, en las venas abiertas de América Latina, esto lo digo yo, Marceo Bonelli. Es una grajea, es una grajea en el medio del océano. No, no es como un vaso de agua en el medio del océano. No, no es una grajea, lo digo yo, Marceo Bonelli, es una grajea en el medio del océano. Es como un pelo en la cabeza de Hamilton. ¿Me entendés más con una cosa así? Dejame repasar el hazard, ¿eh? Atención, el hazard del día de hoy es martes de duro, ¿eh? Esto para Pite Álvarez, también puede escribir. Bueno, Nelson, que lo veo pensativo, reflexivo. Sí, me gustaría hacer unas preguntas, voy a ser hablado en este caso, no es una pregunta que quiero hacer yo, sino Marciota en este caso, un compañero suyo, que no está a su izquierda, no voy a decir quién es. ¿Usted ha sido alguna vez en su pasado, recuerde, hervidora de conejo alguna vez o no? Piénselo, no me conteste, quizás no me quiere contestar en este momento y le doy la derecha. Lo va a pensar, perfectamente, no tengo más acotaciones. Hay cosas que... ¿No está? ¿Se censuró? No, es el señor H, ¿no es cierto?, que quiere tantear sobre terreno seguro para ver si avanzo o si no. Bueno, gracias, Nelson, pensé que iba a hablar algo más, de Ana Franco y todo eso. Sí, podría hablar del semen del fracaso y en este caso sería el ubri del fracaso, ¿no es cierto? ¿Y le habrá ido a la señora Procheta? Ay, bueno.